Hola amigos, en esta ocasión regresamos al Centro Histórico para conocer un par de iglesias virreinales que hoy tienen un uso diferente al culto. Me refiero a San Felipe Neri, el Viejo y el Nuevo. Ubicadas en los números 47 y 49 de la actual calle de República del Salvador, entre Bolívar e Isabel la Católica, sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando en 1657, don Antonio de Calderón y Benavides fundó la congregación de San Felipe Neri en la iglesia de San Bernardo bajo el nombre de la Unión. Y más tarde se mudarían a la iglesia de Balvanera. En 1661, la Unión compró varias casas en la segunda calle del Arco, hoy República del Salvador, para establecer un hospicio y una capilla. Posteriormente, dichas casas serían de los presbíteros, y más tarde, ahí se fundaría definitivamente la congregación. Fue a partir de dichas construcciones que en 1687 se levantó el primer templo de San Felipe Neri, el cual cuando resultó insuficiente, se construyó uno nuevo y más tarde un tercero. En 1702, bajo el patrocinio del canónigo Diego de Malpartida, se mandó edificar una nueva fachada para el templo, así como una torre y el encostado poniente un patio. Fue entonces que el templo quedó solemnemente constituido como oratorio, con la primera fachada del siglo XVIII nuevo hispano y la primera en ser remetida en un arco, con columnas jónicas y dóricas, además de un relieve central con la figura tallada en piedra del santo patrón. En 1751, los oratorianos decidieron construir unos metros al oriente otro templo, al cual llamaron el nuevo para distinguirlo del templo original, que a partir de entonces fue conocido como el Viejo. La obra estuvo a cargo del arquitecto Ildefonso Iniesta Bejarano con un proyecto churrigueresco. Sin embargo, la nueva iglesia de planta basilical nunca se terminó, ya que el 4 de abril de 1768 un terremoto derribó las bóvedas del templo viejo y dejó el nuevo inconcluso, del cual solo sobrevivieron la nave y la fachada. Un año antes, los jesuitas habían sido expulsados de la Nueva España, y ya que los felipenses se habían quedado sin templo, en 1771 decidieron comprar por 70 mil pesos la iglesia jesuita de la profesa. Sin embargo, a cambio, también tuvieron que dar sus dos templos, el viejo y el nuevo, al gobierno virreinal, el cual los vendió y fueron destinados a otros usos. A finales del siglo XVIII, el templo nuevo fue habitado por niños expósitos a cargo de la Junta de Caridad, la cual, entre 1852 y 1874, lo rentó a los hermanos Maceda, quienes finalmente lo compraron y lo convirtieron en el Teatro Abreu, inaugurado en 1875, mientras que el templo viejo fue usado como caballerizas, como bodega, y ya en el siglo XX como taller mecánico. En 1954 fue clausturado el Teatro Abreu, y el gobierno federal compró ambos templos para demolerlos y convertirlos en estacionamiento. Sin embargo, en 1967, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rescató y restauró los templos. San Felipe Nuevo fue convertido en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, decorada con murales del pintor ruso Vladi e inaugurada en 1970, mientras que San Felipe Viejo fue adaptado para las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y hoy aloja a las oficinas de la Banca de Desarrollo. Como ven amigos, bien vale la pena conocer estos tesoros del barroco nuevo hispano, un poco escondidos en el centro histórico. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.